¿Qué es lo que recomendaría para pequeñas y medianas empresas? Y estar preparados porque a veces el primer choque cuando nosotros nos ponemos en contacto con una pequeña o mediana empresa suele ser fuerte, no nos esperan que la Guardia Civil se ponga en contacto con ellos porque están interesados en algún elemento de información que ellos poseen y que puede ser de utilidad para una investigación. Yo lo único que puedo recomendar es que no les sorprenda tanto, por desgracia estos tipos de delictivos cada vez son mayores, la información digital y la área digital hace que esto vaya en avance y que intente mantener dentro del respeto a la privacidad de sus usuarios y del marco legal lógicamente, una colaboración activa con nosotros. Porque eso lo único que hace al final es que se puedan realizar las investigaciones, se detenga o se haga las actuaciones que se tengan que hacer con respecto a quienes se están aprovechando de su comercio y se cree una higiene en el comercio electrónico que yo creo que empieza a ser cada vez más necesaria. Cada vez hay más métodos para poder realizar un pago y esos métodos lo que hay que tener en cuenta es que algunos de ellos son muy propensos a ser utilizados para la realización de hechos delictivos, ¿por qué? Porque no guardan información detrás, entonces lo que tiene que ser consciente de una empresa es que si facilita determinados medios de pago se expone a que sus clientes luego no puedan ejercer, o sea cuando vayan a reclamar o cuando vayan a denunciar esos medios de pago no van a facilitar la investigación de esos delitos. Entonces eso es algo que se tiene que tener en cuenta y que valorar a la hora de aceptar un medio de pago o no. ¿Alguno de esos medios de pago que consideráis nuevos que pueden ser perjudiciales o que van a cumplir todas las normativas? Claro, el cumplimiento de la normativa se realiza, pero la cuestión es cuando se realiza estrictamente o no, o si tú quieres ofrecer una garantía adicional a tus clientes o no. Entonces hay determinadas plataformas como esta de pago Ucash que no guarda ningún tipo de información después y es también difícilmente accesible por la legislación española y que por tanto los delincuentes saben perfectamente que este medio de pago les facilita esa labor y está siendo utilizada. Entonces esos factores simplemente deben de ser tenidos en cuenta a la hora de decir yo permito el pago con este elemento o no. Uno de los fraudes que se lleva produciendo desde que se empezó la actividad en internet a gran escala es lo que se conoce como phishing, que es el primer proceso de este delito. Se crea una copia de una página web, normalmente de bancos, también puede ser de servicios de correo electrónico por ejemplo, y tú obtienes los datos de una tarjeta de crédito. ¿De acuerdo? Entonces lo que después se hace es que una vez que se entra en esa cuenta o si tú has tenido también medios de acceso por otra vía porque has logrado piratear un TPV o similar, tú obtienes numeración de tarjetas de crédito y de datos bancarios a gran escala. Lo que después se hace es volcarlos en tarjetas de crédito vírgenes que tienen su banda magnética y su línea 2 de datos y que pueden ser utilizadas perfectamente de la misma manera que una tarjeta convencional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el volumen de tarjetas bancarias que hemos visto que se han logrado clonar de forma ilícita llega a ser tan masivo que te encuentras que en páginas del mercado negro de internet un paquete de mil tarjetas de crédito se vende a 100 euros. ¿Lo puedes repetir? ¿Hemos detectado que en la página web... Hemos detectado que efectivamente en la deep web, en la parte más oculta de la red, existe un mercado negro en el que estos datos que se han obtenido de tarjetas bancarias se venden a gran escala. Para que te hagas una idea, mil tarjetas de crédito se venden sobre unos 100 euros. Nosotros recibimos en torno a las 300-400 notificaciones al día de ciudadanos que encuentran actividades en internet que creen que son un posible delito. El 90% aproximadamente de las comunicaciones que recibimos tienen que ver con fraude online. Y cuando hablo de fraude online me refiero a operaciones de compra-venta que son fraudulentas, anuncios en páginas de anuncios que parecen ser falsas o contactos entre un vendedor y un comprador en el cual hay un elemento sospechoso. En la mayoría de los casos es muy fácil discernir cuando te están intentando engañar en una compra-venta. Y suele ocurrir el siguiente esquema. Por supuesto, tiene un precio atractivo, tiene un precio que tiene una baja muy temeraria con respecto al precio normal en el mercado. Y cuando intentas contactar telefónicamente lo más probable es que no tengas respuesta. Sin embargo, por email sí que la tendrás. Si tú notas que te están respondiendo en inglés y que ese inglés tiene muchísimas faltas de ortografía o que te están respondiendo también en castellano y ese castellano es extraño, es porque normalmente el delincuente que hay detrás no conoce el español. Utiliza el traductor automático de Google y le sale esa respuesta que nos parece muy extraña. Esos dos elementos, un precio con una baja temeraria y una respuesta en un español extraño, normalmente en un amplio porcentaje de los casos hay un delincuente detrás.